Vamos a bailar la primera rola, como les iba yo diciendo, cada una de las rolas que voy a chambear al día de hoy son estrenos. Es la primera vez que las va a escuchar. Vamos a iniciar así, mira, como dice la banda. Chaca, 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 chaca. Así se hace, así se hace, así se hace. Que se escuche bonito, mira. No como la semana pasada. Dale sabor, 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 dale sabor. Chula cumbia. Ahora, 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 ahora. ¡Oye, Juanito! 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 ¡Ese es el turismo de Fabrizza Ochérez, el famoso Vicky Boyd! ¡Me presentes! ¡Muchanas hablando! ¡Puro inalcantable! ¡Puro inalcantable! ¡Puro inalcantable! ¡Chaca, Chaca! ¡Chaca, Chaca, 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 Chaca! ¡Venga para bien, clan! ¡Esa es Rafita! ¡Esa Kelly! ¡Esa hermosa Match! Brooklyn, Nueva York Hoy contigo, Jorjito Rumba y Bro Dicen que viva la cumbia, que viva la danza Somos la cuadra y que tranza Eso es Nick, Baby, Leo, Gustavo, Jotaget La madrina para Luis, Aldo, Yona, Biggie Biggie, Chapulito de la vida contigo, Jorjito Rumba Y los que faltaron, el famoso Johnny, boy, boy, boy Ese es Agüito de la 4, Blancete, mira Vale, cumbia Dice Virgencita, Guadalupe, que están en las alturas Virgen de Tepeyac, cuida Jorjito Rumba Como siempre, los voy apoyando a sus locuras Reyes y las reinas del sabor Twister, Danny, rapero, pollo, mago Ese pinche Freddy Chobi, Jimmy, Belusa, Moradita, Jessy, Love Laquita, Fonse, Bicci, Lessi Chiquita Toda la manita, doble R, Blancete, mira Saludos para Monse Cortés Muy presente Dale Monse, dale Monse Un saludo perrón, dice Que se escuche de toda la nación Meli, de todo corazón Venga para Meli, venga para Meli Hoy es su cumpleaños, Javi, ven, derrumbaros al corazón, gracias Toda la vida Sonido Nueva Rumba Una mancha platicando con mis solos y les dije He de morir, pero conmigo voy a sobrevivir Lo más respetado es que estamos todo el barrio de la Rocha 26 Estamos aquí en Bet Parkway Todo el barrio de Brooklyn Ángel, Simba, Chiqui, Scam Baja de Spider, Azteca, Spooky, Shaggy Shocker, Baily, Bowser, Loca Ese Cholito, Neno, Chico, Diablo Chino, Loco, Oso, Virus Ese Joker, Chavaco, Sinaloa, Silencio Pelón, El Huki Vanessa, Salpa, Chino, Struke, Petero Palcubias, El Ratón Checo, 45 y la cuadra como siempre Y los Cholos de Bro Y los Cholos de Bro Dice ya venimos, ya llegamos, aquí estamos contigo Esta noche para Inda, Cazablas, El Sabor Venga con sabor para Giovanni Y acá Ese nos da batilla estando Este torre hecho espíritu chiquito solar Vicky Boy Chino, Uli Y los que pasaron contigo, Jorjito Rumba Venga el saludo especial Dice Subimos como Lugo Y nunca bajamos como siempre Aquí estamos En tu camino nos reportamos Jorjito Rumba Venga con sabor para Este famoso piñata El maldito furcio Esa princesa Jocelyn La famosa cariñosa Piñata 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 Y la simpática Valdés Que está con nosotros Saludos especiales Para la Tania de Nueva York Que está con nosotros De parte de la amiga Luzma Nos abordamos el día Dice para toda la banda Chola la raza Chola la raza Cholaz que está con nosotros La mugre toda la perra